Un joven pintor, Raimundo de Madrazo, caminaría por París junto a los Campos Elysios en dirección a su estudio en la Rue Vujol. Es muy probable que no pudiera evitar fijarse en la bella Aline al salir por la puerta de atrás del palacio del Marqués de Casagriera. En las famosas fiestas de ese palacio, donde el propio Madrazo sería uno de sus protagonistas, allí seguiría encontrándose con ella, la hija del conserje de aquel lugar. Llegaría a convertirse, gracias a los pinceles de él, en la musa más famosa de su época. La íntima relación entre ambos se alargaría durante años. En sus lienzos, Aline podría ser una dama galante del siglo XVIII, o la estrella en un baile de máscaras. El éxito de Madrazo y de sus obras se ajustaba al gusto comercial por lo banal, lo estético e intrascendente. Sin embargo, no estamos ante una obra así. Raimundo capta en esta pintura a su confidente, a esa mujer con la que pasa día tras día infinidad de horas, mirando fijamente cada detalle de ella. Aline sonríe, dulce y poco inocente. Mira con unos ojos luminosos, casi evitándonos. Sobre un fondo azul, como un resplandor, brilla por sí misma, más que el blanco de su mantilla, o los destellos de la seda de sus lazos o el batín. Ni siquiera los aros de oro son capaces de competir con sus pupilas. Alegre, cercana, íntima. Así nos presenta a su musa, de una forma tan personal como solo los ojos de Madrazo hubieran podido verla.